Estamos ante la cuna de don Alfonso XII, rey de España. La cuna del rey Alfonso XII está a la venta en una tienda de antigüedades del municipio valenciano de Xátida. Se estima que su precio oscilaría entre los 40.000 y los 60.000 euros, aunque Luis Llorens, director de antigüedades Llorens, asegura que el valor dependerá mucho de la persona que pueda adquirirla. Esta gran pieza fue creada entre 1856 y 1857, es de estilo imperio y fue realizada en materiales nobles procedentes del norte de África, como el ébano y el palo santo. Según parece, la reina Isabel II regaló la cuna a uno de sus amigos más íntimos, Enrique Puchmoltó y Mayans, tercer conde de Peñafiel, un militar al que algunos historiadores atribuyen la paternidad del rey español. Por ello, desde antigüedades Llorens, no dudan de su origen. El origen es completamente fidedigno, ya que nunca ha salido de la casa de estas personas. Por lo tanto, no hay duda alguna que la pieza es original y que cuenta con cualquier tipo de certificado de autenticidad que se tenga que firmar sobre ella. En la cuna aparece representada Minerva, pidiendo silencio, y en la parte trasera, Medusa y un ave que representa al sol. La cuna ha permanecido durante el último siglo y medio en manos de los descendientes de Enrique Puchmoltó, que residen en Valencia.